¡Vamos, Pollo! Partieron. Teniente en la delantera. Segunda por fuera, Chantal. Tercero, Risa de Payaso. Cuarto, Momo. Quinto, Burgos. Sexta, Sorprendida, Smart. Séptima, Campañula. Curva a los 900. Octavo, Regalo, Caro. Penúltimo, Ziggambler a cuatro cuerpos. Última ubicación. Señorita. Girando la curva, Teniente en el primer lugar. Segundo, Risa de Payaso. Tercera, Chantal. Cuarto, Momo. Quinta, Sorprendida, Smart. Sexto, Burgos. Séptimo, Regalo, Caro. Octava, Campañula. En el noveno. Por los palos, Ziggambler. 400 metros finales. Última, Señorita. Teniente mantiene la delantera. Dos cuerpos. Segundo, Risa de Payaso. Tercero por fuera, Momo. Cuarta, Sorprendida, Smart. En el quinto, Chantal. Sexto, Burgos. Séptimo, Regalo, Caro. Estaba, Campañula. Número, Ziggambler. Última, Señorita. 200 metros finales. Y Teniente aumentó ventajas. A cinco cuerpos. Segundo, Momo. Por el lado interior pasa, Regalo, Caro. Al segundo lugar. Tercero queda, Momo. Más abierta, Campañula. Muy fácil, gana Tenienta. Segundo, Regalo, Caro. El tercer lugar lo define, Campañula, con Momo. Después viene Chantal, Burgos. Sorprendida, Smart. Último lugar es para, Señorita. Y Risa de Payaso. Y Risa de Payaso. Cuarta carrera. Primero, el uno, Tenienta. Segundo, el seis, Regalo, Caro. Tercero, el tres, Campañula. Cuarto, el once, Momo. Quinto, el cinco, Sweet Gambler. Ya nada por dos cuerpos, tres cuartos. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, un minuto, once segundos y quince centexas. Partieron. Teniente en la delantera. Segunda por fuera, Chantal. Tercero, Risa de Payaso. Cuarto, Momo. Quinto, Burgos. Sexta, Sorprendida, Smart. Séptima, Campañula. Curva de los novecientos. Octavo, Regalo, Caro. Penúltimo, Sweet Gambler. A cuatro cuerpos. Última ubicación. Señalita. Girando la curva, Teniente en el primer lugar. Segundo, Risa de Payaso. Tercera, Chantal. Cuarto, Momo. Quinta, Sorprendida, Smart. Sexto, Burgos. Séptimo, Regalo, Caro. Octava, Campañula. En el noveno, por los palos, Sweet Gambler. Cuatrocientos metros finales. Última, Señalita. Teniente mantiene la delantera. Dos cuerpos. Segundo, Risa de Payaso. Tercero, por fuera, Momo. Cuarta, Sorprendida, Smart. En el quinto, Chantal. Sexto, Burgos. Séptimo, Regalo, Caro. Estaba, Campañula. Número, Sweet Gambler. Última, Señalita. Doscientos metros finales. Y Teniente aumentó ventajas a cinco cuerpos. Segundo, Momo. Por el lado interior pasa, Regalo, Caro. Al segundo lugar. Tercero queda, Momo. Más abierta, Campañula. Muy fácil, gana Teniente. Segundo, Regalo, Caro. El tercer lugar lo define Campañula con Momo. Después viene Chantal, Burgos. Sorprendida, Smart. Último lugar es para Señorita y Risa de Payaso.